Hola, mi nombre es Erta Zarate Scherenberg, soy de aquí de Oaxaca. Bueno, para mí EmprendeLab es un proyecto en el que se reúnen jóvenes de diferentes partes del estado de Oaxaca y principalmente se trata de identificar las problemáticas y necesidades que tenemos aquí en Oaxaca y cómo podemos mejorar esas necesidades a través de proyectos sociales, ¿no? Principalmente. Y claro, tomando en cuenta las limitaciones con las que nos presentamos y buscar soluciones creativas. En mi experiencia de aprendizaje, bueno, realmente pude conocer mucho más acerca de la problemática que hay en mi estado, principalmente que no tenía mucho conocimiento. La experiencia de compartir con personas de diferentes partes de este mismo estado que te das cuenta que algunos piensan diferente de que tú, pero al mismo tiempo llegas al mismo objetivo, que hay un interés mutuo por sacar adelante a Oaxaca. Y bueno, al final aprendí a tener muy buenos amigos, a escuchar y más que nada a hacerlo, ¿no? O sea, no solo quedarte en hacer ideas, sino realmente ponerlas en práctica y que tienes todo a tu favor para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.